El vocalista de la banda Creed hizo estremecedoras declaraciones acerca de su situación actual. Dice que no tiene ni para comer. Otro caso de un famoso que pasó de tenerlo todo a tener nada es el líder de una de las bandas más exitosas de los noventas. Se trata de Scott Stapp, quien no atraviesa por un buen momento. El cantante de la banda Creed, a través de un video publicado en Facebook, dio a conocer que está en la ruina y no tiene dinero para satisfacer sus necesidades básicas como comer. La grabación de 15 minutos explica que su compañía y las finanzas personales fueron sometidas a una auditoría y que en el proceso le robaron gran parte de sus ahorros y además se congelaron de repente todas sus cuentas corrientes. En el mismo video subraya que la precaria situación económica no fue provocada por problemas con las drogas, negando así unas declaraciones emitidas por su ex esposa, quien dijo en su demanda de divorcio que el cantante estaba consumiendo anfetaminas, cristales y esteroides. Al finalizar el video terminó diciendo que no crean mentiras, pues la verdad prevalecerá y saldrá a la luz.